Categoría, el mejor precio y un gran respaldo. La vida, al igual que el tiempo, está marcada por las estaciones. Las hojas que caen nos hacen ver que algo está cambiando. Nos prepara para la tormenta. Y es en ese momento que podemos sentir que no estamos solos. Porque cuando la tormenta se va, todo comienza a florecer. Y la vida nos enseña que sentirnos bien es el mejor comienzo. En octubre, vení a Montevideo Shopping a dejar tu mensaje de aliento para aquellas mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Juntos, es posible.